Cantinero Así disipo un poco las penas Que adentro de mi alma se engrata de gol Vivo tomando, buscando el olvido Ahora no sé en qué camino andaré Mi madre es quien sabe cuánto he sufrido Que ni embarazos de otra olvido a esa mujer Pues con su engaño muy adorido Y a veces angustiado tengo el corazón Vengan muchachos y brinden conmigo Y por favor canten la misma canción Canción que le dice al corazón mendigo Y el mío es mendigo de su falso amor Como es tan largo el maldito olvido Entonces por eso mucho sufriré Su falso amor lo llevo prendido Cantinero amigo dentro de mi ser Pues con su engaño muy adorido Y a veces angustiado tengo el corazón Vengan muchachos y brinden conmigo Y por favor canten la misma canción Canción que le dice al corazón mendigo Y el mío es mendigo de su falso amor Gracias por ver el video Gracias.